Tremendo oso de la policía capitalina que ingresó a un antro sin orden de cateo ni nada y detuvieron a varias personas con el argumento de que había droga en el lugar. El problema es que los uniformados no se dieron cuenta que había cámaras de seguridad. Lo estaba agarrabando. Iron Man. Lo peor es que la cámara captó justo el momento en el que un agente de la policía coloque en un casillero un envoltorio que traía adentro de un sobre. En su momento cuando se acaben de analizar videos y todas las diligencias se podrá determinar con claridad qué sucedió ahí. Dino a las drogas. Yo ya lo dejé. Lo que no me acuerdo es dónde, Padre Santo. Para ver si en algún momento dado fueron o no manipulados los videos. ¿Cómo le apago? Tal vez lo que se necesita es recortar a los malos elementos y quien tiene la herramienta perfecta es el Comisionado Nacional de Seguridad Pública Renato Sales Heredia. ¡Córtale, mi chavo! ¿Qué te pasa, mi chavo? Y todo listo en el Congreso de la Unión para ahorrar. Pretendemos ahorrar un promedio de 540, 560 millones de pesos. Dicen muchos que es ilegal. Me vale, no me importa. Sí, porque me vale, 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 me vale todo. Me vale, 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 me vale todo. Pero el senador electo del PRD, Juan Cepeda, se fue más lejos. Voy a proponer y que se agarren esos que dicen que no les alcanza que un senador gane 40 mil pesos al mes. ¿Le pagarán a usted? ¿A mí no? Si yo me hubiera de ese sueldo, yo me hubiera muerto de hambre. Mientras que en el PAN... Quienes quieran tener algunos lujos adicionales, pues hay que ponerse a trabajar en sus tiempos libres. ¡Ya viene a llegar! ¡Hazle aire, hijo! Este anda siempre tras la carrera porque tiene siete diferentes empleos a través del día. Pero eso sí, advirtieron que van a trabajar con buen ritmo. El ritmo es el que la nación nos demande. Y en la Cámara de Diputados, el PRI se niega a reconocer que son la quinta fuerza política representada en la Cámara. Chiquillada no me parece que sea una expresión correcta, no la comparto. ¡Chiquillada! ¡Chiquillada! Mientras que la corredora olímpicana Gabriela Guevara ya se registró y está lista como diputada o como titular de la Comisión Nacional del Deporte. Déjenos terminar el plan y también trazar los tiempos, pero de que va a haber un chingo trabajo va a haber. ¡Oye! ¡Esta chileja es muy pelada! Y son los partidos políticos los que tienen sus propios problemas. En Morena, unos legisladores del PT reclamaron que les corresponden más diputaciones plurinominales a pesar de haber ido en alianza. Y así les respondieron. Ya les tendrán que jalar las orejas los dirigentes del PT a los ocurrentes del PT. ¡Te las mocho y te las dejo parejas! Y en el PRD están buscando cómo cambiar al partido sin que sea únicamente una maquilladita. Para generar incluso las condiciones de revisar la permanencia de nuestro logotipo, de nuestras siglas. ¿Pero estás seguro? ¡Que sí! No, no es cosmético porque entrará a un tema de nuestros máximos órganos de decisión. ¡Voy por mi colorete! En el PRI, más que un cambio exterior, lo que buscan, según su presidenta, es un cambio interior. El PRI se encuentra inmerso en un proceso de reflexión profunda sobre su destino. Se me ha venido una reflexión filosófica profunda. Y quien tiene problemas con la diplomacia es la jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum, a quien le falló el protocolo para saludar al embajador de Corea, Kim Sang-il. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Ey! ¡Ey! ¿Y ahora qué fue lo que hice? Pues este que no se fija. Y vámonos al Tratado de Libre Comercio que finalmente se destrabó entre México y Estados Unidos. Los presidentes Donald Trump y Enrique Peña Nieto tuvieron una animada llamada telefónica. Nada más que me perdonan un momento. Señorita, ¿a qué hora les dijo este señor que le llamara? Bueno. El presidente está en el teléfono. ¿Enrique? ¿Qué hay, viejo? ¿Cómo estás? ¿Quieres ponerlo en este teléfono, por favor? Hola. Sería útil. ¡Ah! ¡Uy! Eres medio gritoncito, hombre. ¿Pues quién habla? Y la que sigue trabada es la propia relación del presidente Trump con la prensa. En una reunión con el presidente de la FIFA, Giannini Infantino, no se tentó el corazón para mostrarle el cartón rojo a los periodistas. ¿Quién salió a alguien? Perdóname, pero esta vez sí tengo que expulsarte a ti. Como esto. Es verdad, es verdad. Bueno, ¿qué opinan ustedes del árbitro? Y es el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha tenido problemas para que su voz se escuche. Esto porque en una conferencia de prensa en la Casa de Transición, el micrófono le jugó una mala pasada. El propósito de estos encuentros que hemos tenido con el secretario de la FIFA... ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Y mejor lo toma con calma mientras practica el rey de los deportes. Estoy practicando béisbol en el Trambiarios, relajado, relajado, relajado. Y vámonos despacio porque estoy relax. Si viene alguna correspondencia, que no me interrumpan. Telefone más tampoco porque estamos relax. Y demostró que tiene alto nivel de bateo. Así como me ven, bateo arriba 300, todavía macaneo. Miren ustedes, miren, miren. Estamos listos para la ceremonia de lanzamiento de honor que hará Su Majestad la Reina de Inglaterra. ¿Qué te pareció? Y hablando de deportes, este fin de semana se realizó la 36 edición del Maratón de la Ciudad de México y ahí nos encontramos al director del mariachi Gama 1000, Don Chucho Gama, que completó su sexta prueba para lograr las medallas que dicen la palabra México. Empezamos con las mañanitas. Ahí por el ángel ya en el merechiloco. Y al final las golondrinas porque ya no llevamos la puerta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eso es todo el bien. Muy bien, muy bien. ¡Contantes músicos, rascatripas! Y quien también se relajó fue el conductor de este vehículo, que en estado inconveniente se metió a darse un chapuzón a esta fuente, pero con todo y carro. Gracias. Gracias. ¡No! ¡No! Las mangas del chaleco todos los viernes en Televisa.news y en nuestras cuentas de Facebook, Twitter y YouTube de Noticieros Televisa. Y a partir de esta semana hay que tener mucho cuidado con los billetes de 20, no de 500, bueno, con los dos. La presencia de Benito Juárez en este nuevo papel moneda provocó un reclamo histórico. Apenas estoy viendo el nuevo billete. ¿Qué le parece? A ver, véalo. A ver, vamos a ver. Es del bueno, ¿y por qué mejor yo no aparezco que Benito Juárez? Yo qué sé. No dije, nadie sabe, nadie supo. Yo por qué voy a saber. Y luego don Emiliano Zapata demostró que tiene buen humor. Próximamente van a cambiar el de mil pesos para el próximo año. Digo, no sé si sea cierto o no. ¿No? Ya salió entrevistado usted. ¡Eres un neneo! Por lo menos este reportero ya obtuvo su grado militar. Sí, mi general. Mira, mi general. ¿Qué pasó a mi general? Pero sin duda el nuevo billete se presta confusión. ¿Cuánto cobra por una boleada? Veinte pesos. ¿Y que le paguen con uno de estos? No, pues no, no tendría yo cambio. ¿Cuál se quiere quedar? No, pues el de 500. ¿Qué? Ha, 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 ha ¡Gracias!